¿Cómo estás? Creo que lo que nos faltó para poder convertir fue un poco de paciencia, tal vez a la hora de llegar al último tercio del campo, tal vez nos faltó esa pausita por momentos. Creo que las chances que tuvimos fueron donde colocamos bien la pelota dentro del área o supimos tener esa pausa, pero creo que nos faltó eso, paciencia más que nada. Buenas noches, profesor. Consideramos que Colombia tiene muy buenos futbolistas, tiene muy buenos equipos, sabemos la inversión, la infraestructura que tienen los equipos del sur, Argentina, Brasil especialmente, que tienen en cantidad y en calidad estructuralmente. Pero es un paso más que los colombianos seguimos creciendo en el último tiempo, ojalá poder ganar la serie de vuelta en casa para estar en la semifinal, algo que hace mucho tiempo un equipo colombiano no lo consigue, pero eso no nos distrae. Pensamos como institución, pensamos como club, como equipo en seguir potenciando este grupo de jugadores que es un grupo, una mezcla de jugadores ya con experiencia, pero con muchos jóvenes que tienen mucho potencial y estamos orgullosos como club de estar representando a nuestro país en esta instancia. Gracias. Ahora sí. Profesor, Pablo, muy buenas noches. Los saludos a Jeremia Rocha para el medio deportivo 11 contra 11. Primero la pregunta para el entrenador y después para vos, Pablo. Bueno, quería consultarle qué le pareció el arbitraje de Wilton Sampaio en este partido, si está conforme como arbitró. Y para Pablo, hicieron una fase de grupos casi perfecta en la Copa. ¿Cree que es el momento preciso para dar el golpe, en llegar lejos para el fútbol colombiano? Muchas gracias. Bueno, generalmente no acostumbro a hablar de los árbitros. Creo que ellos hacen su trabajo y su tarea junto con su equipo de VAR, con sus asistentes. Creo que para uno dar una apreciación más clara debería ver el partido, porque hay muchas situaciones que uno desde ahí abajo no observa. Lo único que sé es que es un árbitro de mucha experiencia, de muchos pergaminos, que ha pitado muchos partidos como estos. Entonces, siento que él tiene la capacidad para llevar una instancia como esta. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, creo que estamos en el momento justo. Como dijo el profe, creo que tenemos una mezcla en el plantel de experiencia y de juventud. Tenemos un grupo humano muy bueno. Hay muchos detalles que van llevando a que estemos para dar ese paso y dar un golpe de autoridad para el fútbol colombiano y para lo que es independiente de Medellín. Así que creo que en la vuelta en Medellín vamos a hacer un gran partido y vamos a estar a la altura de lo que conlleva a los cuartos de final. Profe, Pablo, les habla Ciro Lescano para el medio deportivo Sangresporti. Profe, mi pregunta va a un jugador en específico. ¿Cómo viste el partido de Jaime Alvarado? Que para mí personalmente fue determinante en el encuentro. Hola Ciro, buenas noches. Sí, pero creo que sin el trabajo del equipo no hubiese sido posible para él porque sobre todo con balón y especialmente en la segunda parte empezó a encontrar líneas de pase que le daban sus compañeros. Empezó a triangular y a sacar el balón de la zona de recuperación donde la recuperamos rápido a la otra zona y eso nos ayudó mucho a hacer ataques uno contra uno, a ir en duelos contra el lateral o contra los centrales de ellos porque Jaime iniciaba esa jugada, pero corresponde totalmente a un trabajo de equipo. Jaime es uno de esos jóvenes que nosotros como institución estamos potenciando, que creemos muchísimo en él, pero que está acompañado también de hombres como Pablo, que en el segundo tiempo entró, le ayudó mucho en contener los ataques de Lanús, a jugar también cuando teníamos la pelota, así que considero que es totalmente un tema de equipo. Profe, Pablo, ¿cómo les va? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad. Profesor, la pregunta es, Lanús durante todo el proceso de la Copa de Visitante ha tenido un gran rendimiento, de hecho solamente sacó un punto y ha ganado en altura también. Se van a enfrentar con un rival muy difícil, piensa que va a ser un duelo muy trabajado y análisis profundo de local enfrentando un equipo que, insisto, de visitante ha marchado muy bien en la Copa. ¿Cómo analiza ese partido pensando en la vuelta? La Maxi, sí, la verdad muy conscientes de eso, sabemos que Lanús es un equipo que inclusive en la ronda anterior ha sacado al actual campeón de la Copa, jugando en altura también, es el primer partido y rematando muy bien en casa. Y sabemos a la institución que nos estamos enfrentando, un equipo que ya ha sabido ser campeón de torneos continentales, que tiene una estructura de fútbol muy bien consolidadas, pero estamos mano a mano, como lo he dicho, la serie está abierta, es nuestro deber analizarlo. Antes del partido de vuelta tenemos un partido muy importante también del torneo local, Lanús también, creo que estamos en las mismas condiciones, esperemos colmar nuestro estadio, que es un estadio donde se disfruta el fútbol, donde hay un ambiente muy parecido a este, que seguramente va a estar a nuestro favor, pero que obviamente no condiciona el juego y que buscaremos por todos los medios encaminar la clasificación. Profe, Pablo, buenas noches, ¿cómo están? Acá Matías Bosardo los saluda para Minuto Deportivo. Mi pregunta es para vos, Pablo, ¿qué significa para un jugador que por ahí, bueno, que no es de nuestro país, venir a jugar a tierra argentina, teniendo en cuenta el presente que tiene nuestra selección? ¿Es un plus para un jugador como ustedes o es algo que pasa desapercibido? Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás? Creo que más allá del momento que está yendo la selección, uno siempre que viene a jugar a Argentina creo que lo disfruta mucho. Como acaba de decir el profe, se genera un ambiente que es muy lindo de vivirlo, tanto adentro de la cancha como afuera, uno va llegando al estadio, no sé, ver la gente como va llegando, las familias, y es un ambiente que no se vive en todos lados. Así que, como te decía, es un ambiente que se disfruta mucho, a mí me gusta mucho venir a jugar a Argentina y, bueno, esperemos que allá en Colombia la gente que vaya a Argentina también pueda disfrutar de esa manera. Gracias.